Que los jóvenes se responsabilicen y paguen sus multas con trabajos y a favor de la comunidad. Exhortamos a los padres de familia para que dejen a sus hijos hacerse cargo de sus responsabilidades, ya que la finalidad de esta iniciativa es evitar más accidentes y sobre todo salvar vidas. De esta manera lo mencionó Anuar Torrecillas, regidor de Movimiento Ciudadano. Contentos de compartir que se aprobó por unanimidad esta iniciativa, que busca que se materialice lo que ya existía, trabajo en favor de la comunidad y que se conmuten ciertas multas para beneficio realmente de la misma sociedad, que hoy en día la ciudadanía en general, sin distingo de edades, realmente concientice y se responsabilice y el día de mañana podamos generar lo que estamos buscando con esta iniciativa, salvar vidas, que se prevengan más accidentes viales. Bueno, se acaba de aprobar por unanimidad y se va a pasar a la Gaceta Municipal y a partir de ese momento va a entrar en vigor esta nueva iniciativa. Hoy en día yo exhorto a los padres de familia a que le den la oportunidad a sus hijos de que hoy en día ellos mismos sean los que se hagan responsables de este tipo de multas y que las paguen, como hoy lo acabamos de aprobar, con trabajo en favor de la comunidad. Con imágenes y edición de Arad García, la reporta para Nottingham TV, Víctor Salas.